Regresa a clases en dos ruedas y con tu tablet. Siente la velocidad al máximo con las motos VIAGE de Grupo UMA. Moderna, confiable y segura. ¿Y tú? ¿Cuánto gastas en pasajes al mes? Haz tus cuentas. Aprovecha nuestros precios. Tenemos cuotas desde 400 quetzales al mes. Y por si fuera poco, en la compra de tu moto te puedes llevar una tablet. Regresa a clases con estilo. Regresa con motos VIAGE. La más popular, la preferida de todos. Solo en Bazar Popular. Distribuidor autorizado de Grupo UMA.